Cholito huancabelicano, toma mi retraso, cuidado que tu lo quieras Como me has perdido, como me has perdido Trabajo en el acostado, para conocerte No, pero que te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme Sin ganarme Para ti, señor alcalde, Hugo Vargas, por Anchonga De parte de Mercurio Producciones Carlos Comón, por Pampa, Estalla Caja Y así llegamos a Cobamba, Andaraes La gente de Huaytara, con cariño, echan eso Chiquiñito afuera, choclito conmigo Y a la medianoche, contigo me fuera Contigo me fuera Chiquiñito afuera, choclito conmigo Y a la medianoche, yo te robaría Yo te robaría ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gocemos, gocemos! ¡Nos vamos a Chulcampa! ¡Ahí vemos, ahí vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Vamos a la medianoche! ¡Vamos a la medianoche! ¡Con gusto! ¡Vamos a la medianoche, vamos! ¡Ahora sí! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos a la medianoche! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Qué bonitas melodías Estas son las melodías de Huancabelica ¡Feliz aniversario, Huancabelica! 182 años de creación política Ahora, vamos Simeón, así, así Para mis hermanos de Huancabelica, la tierra del mercurio Acobamba, Andamanda, Andamanda Cajas, Marca, Caucará, Comacocha, Rosario